Ana Karen Villalobos nos comenta que es parte de una compañía de teatro y presenta obras y recorridos el día de muertos, en esta ocasión nos comenta que salieron de cerca de las 3 de la mañana y decidieron tomarse unas fotografías artísticas afuera del panteón, en el fondo se ve algo bastante impresionante, este es el documento. Gracias por ver el video. Javi y Ari nos envió el siguiente video, al hacer un recorrido por la noche en una calle registra algo sumamente escalofriante en el lugar, este es el documento. Ya escuché dos gritos, dos gritos, pero no es una mujer, es un hombre. Un hombre, la primera lo escuché por ahí, por ahí, por ahí, la segunda por ahí, así como de, ah, si escuchaste, si escuchaste o no, en vivo, en vivo y en directo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero, 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 no pasa, o sea, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Mira, no hay nada. Nada, 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 nada. La segunda por ahí, así como de, ah, si escuchaste, si escuchaste o no, en vivo, en vivo y en directo. Si escuchaste, si escuchaste o no. Alma Hernández nos envía el siguiente caso. Nos comenta que uno de sus amigos grababa un video de una canción que había compuesto. Al hacerlo, algo sumamente extraño pasa detrás de él. Vamos a verlo. Mi orgullo es ser de Orizaba y en la sierra me paseo. Traigo en el cinto una escuadra para el que me mire feo. Yo no le temo a la muerte, la muerte me tiene miedo. Visito mucho el panteón porque ahí están mis amigos, gente de mucho valor. Pero también enemigos que lucharon con honor hasta el último suspiro. Dicen que en la vida hay riesgo y si le quiere escalar, yo si les digo la neta. No se la van a acabar andando en mi camioneta, la muerte se sentó atrás. Ay, qué bueno. Aguente, bandido. Se cayó algo, bandido. Te me dio miedo. No, banda. Se cayó algo, bandido. No sé. algo pasó ahora sí que estoy solo Miriam Flores nos comenta que una noche estaba con su hermano afuera de su casa grabando un video, lo más extraño es que en un baldío se asomó una niña cuando fueron a revisarlo no había absolutamente nadie, vamos a ver lo que registraron aquí la calle sola porque por la cuarentena sigue jugando en la tierra aquí aquí la calle sola porque por la cuarentena sigue jugando en la tierra Nuestro seguidor Antar de Argentina nos envió uno de los videos más aterradores que hemos publicado, nos comentó que es apasionado del vestuario y maquillaje de terror y en su casa conserva varios maniquíes de su trabajo, una noche estos se comenzaron a mover seguidos de eventos paranormales sumamente aterradores y todo lo registro en video vamos a verlo nada más yo no te voy a poder ayudar pero por favor decime dime qué es lo que querés estos perros pelotudos están acá como si nada y todos los videos que dicen que los perros ven algo es todo mentira, boluda este puto maniquí se movió hace cinco minutos atrás por favor si hay alguien acá que por favor me dé una señal de algo lo que sea por favor no mami mami no mami 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 pm Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima